En otros temas, investiga la Fiscalía de la Ciudad de México como homicidio culposo la muerte de un estudiante en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ocurrió la tarde de ayer jueves, aquí se lo informé. La universidad confirmó a través de un comunicado que el estudiante de segundo año se arrojó al vacío. Señaló que ya tuvo contacto con sus familiares y que se mantiene atenta ante el creciente índice de casos de personas con problemas de salud mental. Si usted necesita ayuda o conoce a alguien que la pueda requerir, no dude en llamar a la línea de la vida.